Bienvenidos al canal de Kriashop, es un video explicativo de cómo se juega Number 9 Es un juego muy entretenido de 1 a 4 personas La idea básica del juego es agarrar estas fichitas que equivalen a un número, luego se voltea obviamente Eso se mezcla, se baraja un poco antes de empezar Son 20 turnos Los números van de 0 a 9, entonces uno va agarrando una fichita, empecemos aquí, son de 1 a 4 personas 20 turnos, eso quiere decir que se agarran dos números, dos tiles, losas, losetas de cada número en el juego en total Empecemos, y ya les explico cómo es, el 7 Agarro el número 7, este viene siendo todos los que están en el primer nivel, viene siendo el nivel 0 Básicamente, estos al final no van a generar puntaje Ya les explico cómo se genera un puntaje El segundo número es el 6, este es el 6 El 9 es este Agarro el 6 Trato de encajarlo Puede ser aquí La idea es irlo encajando número con número, ir haciendo una base El 5 Con el 5 puede ser Puede ser Este es un poco aquí Ahí me queda un huequito Otra es el 5, se repite el número 5 Esta es la base principal Encima de esta base se van a ir colocando nuevas losetas Como en este caso, aquí ya empieza a sumar puntaje Este viene siendo el nivel 1 Que está encima de la base Como pueden ver, ahí está la base Nivel 1, todo lo que está en el nivel 1 Como en este 5 Este va a tener puntaje equivalente al número de la loseta Entonces este equivale a 5 puntos La regla para poner Una loseta encima de la base O encima de los siguientes pisos Son dos reglas básicamente Tienen que cruzar al menos dos números Que estén abajo Aquí están cruzando tres De hecho, está el 7, el 6 y el 5 La otra regla es que no haya un espacio abajo Aquí por ejemplo no se puede poner Porque por ejemplo, ahí están debajo de tres números Pero hay un hueco aquí abajo No se puede Esas básicamente son las dos reglas principales Y obviamente que no, así no se puede poner ¿Verdad? Este, ese y aquí vale 5 puntos Este es el 2 Número 2 Ok El 1 La idea es ir ampliando la base Pero tampoco usar un montón de números en la base Verdad, el 0 que es el más inútil aquí Voy a ponerlo por aquí Estoy jugando un poco rápidamente No se está tan largo El 9 A ver, ven aquí Perfectamente cabe el 9 Entre el 0, el 2 y el 1 Y no está encima de un hueco ¿Verdad? Y que hace perfectamente Siempre tiene que estar adyacente a otro número Entonces este 9 también va a equivaler a 9 puntos Porque está en el primer piso Si encima de estos alcanzo a poner un número más Es el segundo piso Entonces ese número se multiplica por 2 Para sacar el puntaje final Pero vamos a ver si voy a poder lograrlo Número 4 Se pueden poner en cualquier posición Obviamente así no Puede ponerse en cualquier dirección Siempre Que Quepa Este adyacente a otro número Y que no haya espacios en medio ¿Verdad? Excepto aquí ¿Verdad? Pero Ahí sí puede haber Y encima no se le puede poner un número Otro 4 Se le ha seguido O sea, por ejemplo Ahora sí tiene que ser al par de algo Lo puedo poner yo por acá Eso no se puede Este 4 Ven aquí por ejemplo Aquí está empezando un segundo piso Voy a poner el 4 aquí Este ya es el segundo piso Este es el piso base Este no tiene puntuación Este es el piso 1 Tiene la puntuación igual a los números Este es el piso 2 El 4 Al final del juego se multiplica por 2 Por ser el segundo piso Y vean que está Encima de dos números Sin haber un espacio por medio Obviamente aquí no lo puedo poner Porque está encima de un hueco Y aquí no hay nada Aquí está Justamente ahí Encima de estos dos Ahí está el 8 El 1 El 1 El 1 El 1 Uff ¿Puedo ponerlo o no? No Déjalo por acá Ese es el 3 El primer 3 que sale Por aquí El 6 Si es el segundo 6 que sale Quiere decir que ya no va a haber otro Puedo ponerlo por acá Ven como va encajando Aquí si me sale un número Puedo ya ponerlo encima Y equivale Al número en sí Oh, el 9 Muy buen número Para poner encima El 9 La cosa es que no salga Como un número base Sino que salga Como un número Que se puede poner En los pisos subsiguientes Aquí está En el primer piso Entonces esto equivale A un 9 También Porque es por 1 Aquí está encima Del 8 Del 1 Del 6 Está encima de varios Y no hay ningún hueco En el medio Ahí está Ahí está Medio torcido Pero ahí va la cosa Y el número 7 Esto como dije Es de 1 a 4 jugadores Cuando se juegan Varios jugadores Obviamente No van a hacer lo mismo Que están haciendo Los demás jugadores Pero si no Queda empatado La idea es hacerlo Hacerlo diferente Para sacar un puntaje mayor Está el 3 Ven aquí Puedo poner el 3 aquí O Puedo ponerlo acá Aquí también se va a multiplicar Por 2 Aquí está en medio No Aquí no puedo ponerlo Empecé a ponerlo acá Pero Aquí sí Ahí está Encima del 9 Y del 5 Este se va a multiplicar Por 2 también Y está adyacente Al 4 No importa que haya Este hueca quea Siempre está Adyacente A un número El 2 El segundo 2 Que sale Voy a ponerlo Aquí Este 2 va a ser Equivalente a un 2 Porque está En el primer piso Así que en 2 nada más Un 8 Está perfecto Ahí está Este 8 Encima de Dos números Que es la condición mínima Para poner encima de Otros números Y hacer un piso Y el 0 que queda Que es el más inútil En la vida Entonces Ahora ¿Cómo se saca la puntuación? Recordemos El piso base No puntúa Porque es el El número por 0 Un número por 0 Es igual a 0 Obviamente El piso 1 Equivale A la misma cantidad Del número En el caso A ver Segundo piso Se multiplica por 2 De haber hecho yo Este un tercer piso Se multiplica por 3 Pero hice dos pisos 3 Y 4 3 por 2 6 4 por 2 8 6 y 8 14 Que van ya 4 puntos Después Todos estos Del primer nivel Equivalen al número Que corresponde Tenemos 14 14 más 8 Son 22 22 más 2 Que está aquí 24 24 más 5 29 29 29 más 9 Son este 38 Y 38 Más 9 Son 47 47 puntos Esto no No equivale a ningún Putai Porque son La Base principal Esa es la idea Básica del juego Es un juego Muy entretenido Muy repetitivo En realidad Tiene mucho nivel De repetición Este Recuerden siempre De Barajar bien Las cartas Hay otra modalidad Que ya estaba viendo Que Puede ser Digamos Para no ir a hacer Un conteo De cuantos números Quedan Que se repitan O lo que sea Se pueden Agarrar Dos cartas Aleatorias Obviamente no se muestran Y se juega Con el restante Entonces siempre va a haber En ese caso 18 turnos Va a haber menos turnos Pero Con la salvedad Que no se va a saber Cuáles dos números O si es el mínimo número Que No se va a repetir Porque a veces Uno puede estar Consciente Que queda Que salga un 8 O falta que Salga un 6 Entonces si no va Haciendo conteo Esa modalidad Evita eso Este juego Está disponible En la tienda Está con un valor De 16.500 colones Juego muy Muy adictivo De hecho Yo lo juego Bastante Yo cuando Cuando estoy en la casa O estoy aquí en la tienda Después de cerrar Como en este momento Este De uno a otro jugador Es muy Muy fácil de aprender También Muy fácil de aprender Este Y espero que les haya gustado El video Está disponible en la tienda Y también Hay otros juegos Disponibles en la tienda Juegos de mesa Que pueden consultar Y si no Tal vez Se puede traer Algunos por encargo Así que Espero que estén bien Y esperen Al siguiente Video Que va a ser un unboxing De Yu-Gi-Oh De un booster box Judgement of Light Que es un booster box De hace varios años Que todavía salía un ghost Ahí No siempre Pero tal vez No salga alguna Entonces Están pendientes De ese unboxing Y de más videos De el canal De KidaShop Hasta luego